Hola, soy Henry y hoy voy a hacer un video de vocales posteriores Así que veamos aquí que hay dos mapas y también hay cuatro vocales El primero es el U, el segundo es el A, el tercero es el O, la cuarta es el A Y veamos como cada uno de ellos Primero tenemos el U que es muy representado por esa línea, bueno, negro Y aquí es muy alto y estás casi tocando paradal, pero no, no vamos a tocarlo porque es un vocal Y necesitas en realidad usar tus labios, uuuh, uuuh, uuuh Y eso es como pronunciamos eso y también hay uuuh, uuuh, uuuh como en poc Y que significa libro Y tenemos aquí como uuh, 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 el sonido Y en realidad es más bajo y más en eh, frontera, parte, frontera, y eso es como uuh, uuh, uuh Y tercera es el O Y en realidad necesitamos usar mucho fuerza en esa parte Fuerza, fuerza y necesitas usar tu boca y hacer un hociculo de algún tipo y puedes pronunciarlo así y finalmente tenemos el A porque es como en esa parte como no estás un poco más arriba porque la posición de lengua de A es el más bajo porque la posición relativa de lengua y el paladar es el más, bueno, es el más que todos esos porque tenemos como el boca muy, muy abierto así que la posición relativa de nuestra lengua al paladar es muy grande así que yo dibujé eso aquí Bueno, y tenemos algunas simples Pool, I love swimming in the pool Tomb, prove to me that you have watched Tomb Raider Buck, I love reading books I should be a butcher Awesome, you are awesome My daughter is awesome Water, I love drinking water Calm, you gotta stay calm Heart, my heart is exploding Bomb, this is a ticking time bomb Ok, gracias mucho para mirar ese video y no puedo hacerlos en ustedes Gracias mucho y muchas gracias y adiós Muchas gracias